Muy buenos días, Jorge te informó que un joven de 17 años de edad que se dirigía a su casa después de salir de clases en el Conalé Plantel 1 de Villa Floresta, ubicado en la colonia Lomas Conjunto Residencial de Tijuana, Baja California, fue asesinado. Su cuerpo fue localizado por vecinos en un terreno baldío. Información preliminar reportó que el cuerpo presentaba al menos un impacto de bala. También se informó que hasta la escena del crimen llegó un joven quien dijo que él y su madre buscaban a su hermano, quien no había regresado a casa como lo hacía todos los días después de salir de clases. Horas después, familiares identificaron el cuerpo y comprobaron que, en efecto, se trataría de su familiar de nombre Martín, quien todos los días volvió a casa después de la escuela. La víctima vestía una sudadera negra y pantalón gris, con los logotipos sin nombre de la institución educativa. Policías municipales y estatales, así como miembros de la Guardia Nacional, acordonaron la zona. Hasta el momento no hay personas detenidas, informó Anachely Elizondo.